Vídeo 8 del sistema de venta web. Vamos a hacer el carrito de compra para añadir este tema. O sea, el algoritmo sería el siguiente. Sería añadir el producto al carrito y después redirigir hacia Index. Ese es el algoritmo. Ahora, mi idea del carrito es con sesiones, ya que a través de sesiones yo puedo compartir algún dato. Entonces, si funciona lo vamos a hacer después orientado a objeto. O sea, voy a decir session start. Inicio la sesión y voy a dejar una... Bueno, de hecho tengo que ver si hay alguna lista arriba. ¿Ya? Porque mi idea es dejar en sesión un array con los productos. Entonces tengo que preguntar si es que hay una lista arriba. O sea, digo, si is set, o sea, si es que existe o está esa variable. O la variable, si existe la variable en sesión que se llame, por ejemplo, carrito. ¿Ya? Si existe, o sea, si entra ese if quiere decir que la variable carrito existe. Por lo tanto, yo le doy un nombre y para mí va a ser una lista. O sea, si existe yo voy a rescatar. Voy a poner carrito. Rescato el carrito. Si no, si no existe, quiere decir que aún no he agregado ninguno. No sé, yo tengo que decir carrito igual array. ¿Cierto? Carrito igual array y dejo el carrito en sesión. De hecho, a ver, bueno, igual voy a tener que hacer eso después. O sea, si no existe en sesión la creo y si existe la rescato. En el momento que pasa eso, voy a tener que añadirlo. O sea, con el array push. Voy a entregar el carrito y añado el producto. Y en ese momento tengo que subir de nuevo el carrito a sesión. O sea, subo la lista completa. Ya, o sea, añade el producto al carrito. Está acá. Y de ahí tengo que redirigir hacia index. O sea, tengo que decir header location y estoy en en agregar, o sea, tengo que volver atrás. Estoy en la raíz. Index.php Y a ver de nuevo. Llega desde index el añadir producto. Creo un objeto que ya vimos que estaban los datos. Inicio sesión y pregunto si el carrito está en sesión. Quiere decir que si está en sesión, lo rescato. Si no, quiere decir que no está en sesión. Por ende, creo un carrito nuevo. Añado el producto al carrito y lo subo de nuevo hacia sesión. Y de ahí me voy hacia index. En index vamos a necesitar una lista. Entonces, tengo por aquí, por aquí, por aquí. Acá vamos a tener otro tag para hp. Donde yo voy a tener un echo. Bueno, voy a tener un if. Voy a tener que preguntar. De hecho, voy a tener que iniciar sesión. Sesión start. Y voy a tener un if similar al que tenía en el... De hecho, es igual. Bueno, pregunto si está en sesión y set, si se encuentra en sesión la variable carrito. Si es así, la descargo. O sea, digo, carrito igual a eso. O sea, si el carrito se encuentra en sesión, lo descargo. Bueno, y si no hago nada, no muestro nada. Si es así, voy a mostrar por ahora, para que el video no se haga tan largo, el listado de compra. Voy a mostrar la cantidad. Yo creo que era con count. Sería por ahora... Bueno, es la cantidad de objetos, porque quiero ver si los va llenando. Creo que era count y carrito. Ya, o sea, si ejecutamos esto... Ya. No entró el if, por ende, hizo nada. Yo agrego aquí, aún no está validado. Y ahí está, listado de compra. Cantidad de objetos 1. Si sigo añadiendo, cantidad de objetos 2. O sea, ya soy capaz de obtener. Ahora, hay algo raro que ocurrió. Que quedó abajo. Ah, porque estoy dentro de la tabla. O sea, esto va a ir acá. Fuera de la tabla. Y ahora sí, cantidad de objetos. Ahora, cuando se cierra sesión, cuando yo cierro el navegador, vuelvo a entrar. Vamos a mostrar. Localhost. Sistema web. Ahí está. O sea, ya podemos... Listado de compra. En el próximo video vamos a ver cómo mostrar... ...eso ítem acá. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.